Muy bueno, tenemos aquí la edición especial del pájaro de vapor 2, guía de aventurero acuática. Hola viajeros, en las aguas de Fontaine hay muchos acertijos, nuevos ocultos, esperamos que los descubran y resulten juntos. Bueno, tenemos aquí el pájaro de vapor, segundo número, y ya vamos a ver qué nos opone. La región de Fontaine puede ser una vasta zona de agua donde al sumergirte podrás vivir la experiencia increíble de estar rodeado por todo tipo de criaturas, así como descubrir muchos tesoros e historias desconocidas. Bueno, aquí tenemos la parte acuática de... ¿un barco sumergido? Ostras, pues tiene buena pinta esto de ir al barco este que está de esto con... Esto parece que se puede caminar por aquí, ¿no? Esto parece que está en la superficie. Esto sí que parece que aquí hay bujitas de agua, esto sí que parece que está sumergido. Ostras, pues tiene buena pinta, ¿eh? Esto parece la casa de los Aranara. Esto parece en Aranara, que sean los melusinas que vivirán aquí, supongo. Porque tienen cierta pinta de Aranara esto. ¿Ves aquí? Hay un melusinia aquí. Efectivamente, son las viviendas de los melusinia, que tienen un aire a los Aranara. Bueno, al desplazarte bajo el agua te encuentras con múltiples ayudas u obstáculos, aunque algunas veces el ir a lugares desconocidos supone encontrarse con muchas sorpresas. La corriente. Básicamente esto nos impulsa. Una vez que hayas entrado en una corriente potente y rápida, avanza con ella hasta llegar a su destino. Básicamente es seguir los aros, que es como los aros de Anemo que había en Mondstadt o en otras zonas que nos impulsaban. Pues es aquí lo mismo. Bajo el agua y nos va impulsando. Está bastante bien. Orificio de agua a presión. De él sale un chorro de agua a presión, pero si posees el escudo de un cangrejo acorazado, puedes evitar que te empuje el chorro o bloquearlo. Ah, bueno, seguramente será para esto y habrá algunos puzzles que tengamos que bloquear los chorros y tenemos que utilizar esto. Un cangrejo acorazado, básicamente. Bueno, ya está bien. Si estás avanzando o combatiendo debajo del agua, tu resistencia se está agotando. Presta atención a tu entorno. Es posible que un banco de peces revitalizante se encuentre cerca de ti. Ah, mira. Estos peces te... Es como las florecías estas que hay en Sumeru, que te pasas por al lado y te suma el aguante. Pues está bien. Al entrar en contacto con este banco de energía dispersa, puedes recuperar resistencia acuática y vida. Bueno, aquí recuperas vida, aparte. De esto no solo recuperabas resistencia, pero aquí recuperas resistencia acuática y vida. Pues está curioso esto, dirás que no. Está bien saberlo. Bajo el agua hay muchos dispositivos nuevos y misteriosos. Utilízalos que da poder resolver algún acertijo y descubrirte soros ocultos. Caracola reverberante. Al activar este dispositivo emitirá ondas sonoras que pueden ayudarte a buscar objetos invisibles, cercanos o a encontrar pistas. Básicamente lo típico que nos guiará con el sonido. Aquí tenemos, ¿ves? Se activa y aparece esto de aquí. Está bien. Misteriosa esfera sumergible. Un misterioso dispositivo esférico que se mueve bajo la influencia de las corrientes de agua. ¡Hop! Agua, presión y otros factores. Puede activar los mecanismos circulares al entrar en contacto con ellos. Bueno, aquí lo tienes. Pasa la corriente y se activa. Bueno, son como interruptores. Y por último, bueno, si durante la exploración te encuentras con un acertijo que parezca imposible de resolver, con tus propias capacidades busca a las criaturas cromáticas cercanas y aprovecha sus habilidades. Ahí está, pam. Revientas todo y tienes lo que es el de este. Vale, o sea, ahí ciertos que nos darán este ataque. Bueno, está bastante bien. Nota, para más información sobre las criaturas cromáticas consulta la edición especial del pájaro de vapor 4 y la habilidad fantástica de desplazarse por el agua. Bueno, tenemos la 4 y nos emplazan al número 3. Próximo número, energías neumbra, ousea y su distribución mutua. Bueno, básicamente tendremos el número 3 y el número 4. Supongo que los tendremos próximamente. También los subiremos para tenerlos aquí, un compendio de todos los números del pájaro de vapor. Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Como siempre, gracias por vuestro tiempo. Saludos y hasta la próxima.